Hip Hop Hip Hop Para todos juntos Hip Hop Conciencia Bueno ya todos Ya ven brother, ven tu, ven tu El que se cae negra y el que esta ya tambien Vengan por aca, vengan, si vengan, toca, toca El improvisar algo con Con la movida, lo que sea Listo con la movida Vamos, un segundo, un minuto 30 segundos, ponle la pista, ponle la pista El minuto, el mejor se me lleva el disco, vamos, no improvisar, lo que sea Estoy aqui feliz y nada mas, lo que sea Feliz como perdis el hombre No son profesionales por favor, pero lo quieren hacer bien Por el disco, vamos Acá la gente que quiere salir Empieza Chau, quiera esta mente Chau, chau, chau Eh, se lo ganó, se lo ganó Eso vale, eso vale A la mano, a la mano Rompio el panico escénico Son arquénico, rompio el panico escénico Esto es en ciencia Hip Hop La gente dice conciencia Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop Hip Hop Mira la evidencia Estamos contra el gobierno Estamos del lado de la resistencia Somos Hip Hop conciencia El N es Hip Hop Cultura Para la Federación Nacional de Hip Hop Estructura Vamos a presentar a las damas de esta noche Tenemos a Glyn ¿Cómo se llama? Glyn, Glyn Glyn, a ver palmas para motivarlas Palmas, palmas Este es Hip Hop El N es Hip Hop